El vicepresidente Jorge Glass afirma que la eliminación del subsidio a los combustibles no afectará a los pequeños productores del país. Este anuncio lo hizo en la inauguración de 32 infocentros en Parque Samane, al norte de Guayaquil. El vicepresidente Jorge Glass se refirió al tema de la eliminación de los subsidios para los combustibles y afirmó que no se afectará el bolsillo de miles de ecuatorianos que trabajan en diferentes ámbitos de la producción. No ha tenido variación alguna el sector pesquero, ni la pesca artesanal, ni la pesca industrial, porque es un sector altamente generador en divisas. No ha tenido afectación la producción de camarón. Además, enfatizó en que el subsidio no se ha eliminado para los vehículos y para el gas de uso doméstico, aunque sí se refirió a un mínimo impacto que tendrá el sector industrial. En el conjunto, todas estas industrias ven que su estructura de costos variará en aproximadamente un 1%. El anuncio lo dio a conocer en el Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, junto a diferentes autoridades. Aquí se entregaron 32 infocentros para la provincia del Guayas. Estas instalaciones tienen computadoras, salas de capacitación y servicios de impresión gratuita. Teníamos un objetivo muy claro, cambiar la vida de todos los que vivimos en el Ecuador, especialmente de los más necesitados. Jóvenes, tómense este centro, usen este centro, tengan el acceso al conocimiento. Desde el 2010 hasta el 2015 han sido 782 infocentros inaugurados. La inversión supera los 30 millones de dólares. Y seguimos desplegando oportunidad, capacitación para usar tecnologías de la información y la comunicación. Las autoridades afirmaron que el objetivo es democratizar la tecnología para que exista igualdad en oportunidades para todos los ciudadanos. Emilio Zamora, Gama Noticias.